Realmente hoy vamos a reanudar lo que ya veníamos realizando hace un tiempo atrás, después de lo sucedido en la colonia de la independencia. Así es que hoy, a raíz del cambio de las autoridades, especialmente la gobernación, hoy nos vamos a reunir para retomar y seguir trabajando en ese rumbo. Doctor, culminando un periodo en lo que haya sido también la dirigencia de la región sanitaria, con inúmeros trabajos, con inúmeros proyectos ejecutados, ¿cómo viene haciendo una evaluación de todo lo que haya sido su gestión también? Realmente, desde el día que asumimos, comenzamos a trabajar, no nos tocó fácil. Fue la época de la chikungunya, realmente con números de muertes maternas, setales y neonatales, hemos controlado la situación, tomando varias acciones en el departamento, ya sea en las cabeceras distritales, como también en el Hospital Regional de Villarrica. Hoy tenemos un parque sanitario, por lo menos, que cuenta con mucho más medicamentos de cómo estaba. Realmente, la ciudadanía va a contar eso. Falta, siguen faltando cosas. Y tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno, realmente, en agilizar las compras, las licitaciones, para que estos insumos básicos, por lo menos, no falten los hospitales, trabajar en redes de servicio, que se fortalezcan las ambulancias. Y realmente, yo creo que esta semana es mi última semana de trabajo, así es que voy a estar, desde donde me toque trabajar, realmente vamos a estar trabajando, apoyando la salud pública, porque la salud pública no es fácil, no es de una persona, es de todos, y multidisciplinariamente para trabajar. Doctor, hablando justamente al referirnos de salud pública, se requiere un trabajo mancomunado entre diferentes instituciones, diferentes cúpulas de poder. Y, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, el trabajo específico que estaría emprendiendo también ya en este nuevo desafío? Realmente, salud pública es muy amplia, es muy delicado, es muy complejo, ya que las necesidades superan ampliamente a las respuestas, y una coordinación con todas las autoridades, el que esté tiene que tener la capacidad de lidiar con las situaciones, y trabajar con las autoridades de turno, para poder dar respuesta a estas necesidades. Gracias.